En el marco de la celebración del Mes del Medio Ambiente, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su compromiso con impulsar acciones sostenibles que procuren una mejor convivencia con la naturaleza y su protección, con una serie de opciones financieras diferenciadas que permiten a las personas físicas, MIPIMES, empresas, organizaciones e instituciones acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos amigables con el ambiente. Se trata de créditos como vivienda ecológica, vehículo eléctrico e híbrido, apoyo a asadas, el ecocrédito y el crédito de gestión ambiental. De esta forma, solo en los últimos años, la entidad ha mantenido una colocación cercana a los 33 mil millones de colones, lo que ha significado un apoyo para concretar más de 610 proyectos de carácter ambiental, enfocados en acciones claves como hacer el uso eficiente y conservación de los recursos, cambiar tecnologías obsoletas por unas más sostenibles, impulsar el cuido de mantos acuíferos y garantizar el consumo de agua, así como la generación de energías limpias, entre otras. Según el giro de sus planes de inversión, el Banco Popular ofrece los siguientes productos de crédito ambiental, los cuales mantienen condiciones especiales destacando ventajas en tasas de interés, comisiones, mejores plazos, así como la gestión de convenios con socios comerciales en diferentes partes del país, facilitando el acceso a sus requerimientos, ecocrédito, vivienda ecológica, vehículo eléctrico e híbrido, apoyo a las asadas y crédito de gestión ambiental, además de la cuenta de ahorro verde. Las personas, MIPIMES, empresas y organizaciones interesadas en conocer y adquirir alguno de estos productos pueden acercarse a las oficinas comerciales del banco en todo el país, al servicio de Banca Fácil 2202-2020 a través del teléfono 800-647-9637 para empresas u organizaciones, así como el sitio web www.bancopopular.fi.cr.